Condenarte con una guerra Clasificarte como amenaza extranjera Disparar el fuego publicitario sobre tu cabeza Condenarte a la ignorancia y a la pobreza Con créditos bancarios Bombardearía con mi deseo vías y antenas Inculcándote mi lenguaje hasta que repitieras La verdad resplandecía entre todos mis lemas Que te obligaran a consumir y a consumir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!